Hola mis amores, ¿cómo me les va? Bueno, aquí me encuentro con Jorge, mi nuevo amigo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que? ¿Si ya nos divorciamos? ¿Por qué? ¿Ah? Ah, por eso. Sí, ya nos divorciamos, pues. Yo no quiero que voy a... Jorge, tú sabes muy bien que nos divorciamos. No, no se puede, no está firmado. Firmaste el papel, nos divorciamos. No quiero. ¿Ya está firmado el papel? A ver. Jorge, espérate. Tú sabes muy bien que no podemos demostrar nuestro amor en Facebook. Ya. Ni ninguna otra red social. Ya. A ver, dígame. ¿Qué pasa? Dígame por qué usted me está dando besos y se supone que ya quedamos como panas. Como panas. ¿Como panas? ¿Como amigos? Ajá. Déjame acostarme, déjame acostarme un rato. A ver, pero déjame acostarme así. En almohada, ustedes saben. Espérate, Jorge, que te voy a aplastar. Déjame ponerme de frente. A ver, Jorge. Cuénteme. ¿Qué? Cuénteme usted por qué no acepta que ya no somos pareja. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué ahora somos amigos? ¿Por qué? ¿Por qué ahora somos amigos? ¿Por qué somos amigos, pues? Ven. Somos amigos nomás, Jorge. ¿Por qué te me tiras encima y me quieres besar? Porque tú no me doy nada. ¿Ah? Porque tú no me doy nada. ¿Por qué qué? Porque no me doy nada. ¿Yo no te doy nada? Sí. Pero ayer las chicas se te pueden... Ahora, chicas, por cierto, Jorge ya está totalmente divorciado de mí. Ya estamos separados. Ustedes pueden hacer lo que quiera con Jorge. Jorge ya está totalmente libre. Él puede besarse. Bueno, se puede seguir besando con todas las amigas que él quiera porque ya lo estaba haciendo cuando estábamos casados. Entonces, queda totalmente libre. Yo exactamente el 6 de julio entro al quirófano. Y voy a quedar totalmente regia. Cuando yo quede regia, ahí sí, no sé si te vaya a parar bola. Porque voy a quedar guapa. Y ya, pues. Ahí te vas a decir, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque yo sí estuve ahí siéndote fiel y tú no a mí. Pero yo te quedaré. ¿Qué? Te quedaré. ¿Cómo que por qué hablo? Son mensajes. Son mensajes que llegan a WhatsApp, pues, de trabajo. ¿Qué trabajo? De los cajes, pues. Ay, tú. Eres celoso. Ya no tienes que... Ya no tienes que celarme. Ya no tienes que celarme porque somos amigos. ¿Por qué somos amigos, pues, Jorge? ¿Te arrepientes, no? ¿Te arrepientes haber hecho todo lo que hiciste, no? Sí. ¿Te arrepientes? Sí. Pues ya no hay marcha atrás, Jorge. No hay marcha atrás, Jorge. ¿Cómo que por qué? Porque una mujer dolida ya no puede sanar su corazón así tan rápido. Y así es. Tú tendrás que darme un buen tiempo para yo poder sanar mi corazón. ¿Ok? Y eso, Jorge, nada más. ¿Por qué qué? No me puedes dar besos. No quieres separarte de mí. ¿Y por qué no lo pensaste antes de besar a todas estas porcas? Acuérdense de que yo no quiero que no lo puedo que quiera ganar. ¿Qué? No sé. ¿No sé? ¿Qué es lo que te pasa allá abajo que me lo estás que arrimar? No, no. No, no. No quiero que se te ve. Ya somos amigos y puntos. ¿Y qué? No lo sé. No sé si creerte o no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé si creerte o no. ¿Y qué me tocas la pancita? ¿Qué? No sé si te toca, ¿no? ¿Por qué no? Por eso te ve. Por eso te ve. No sé. ¿Qué? ¿Qué? No sé, lo voy a pensar, ¿ya? Ya, pues. Somos amigos ahora. Entonces voy a pensar si es que podemos darnos otra oportunidad. ¿Ya? Eso es lo que tú me provocas. Ah. No sé si es lo que tú me provocas. No sé si es lo que tú me provocas. No sé si es lo que tú me provocas. No sé si es lo que tú me provocas. No sé si es lo que tú me provocas. Gracias.